Muy buenas tardes nuevamente aquí en los países americanos, muy buenas noches los colegas españoles. Bueno, yo estoy aquí con ustedes para platicar un poco sobre la análisis y diseñas políticas de información, que es un tema en el que llevo un poco más de siete años trabajando de manera más bien práctica y dentro de la Asociación Mexicana de Hidropecuarios. Bueno, comenzaré primero señalándoles que aquí me voy a detener un poquito, me va a durar un poco la lectura, pero luego vienen un montón de gráficas. Tenemos que a través de la historia, de la creación y el establecimiento y el desarrollo de nuestros historios bien particulares de bibliotecas, vamos a encontrar situaciones y problemas diversos que estos han pedido atender para cambiar o para encontrar soluciones. En particular, los problemas de bibliotecas... Robert, disculpa, ¿podrías hablar un poco más despacio? Porque se oye regular el sonido. Les comentaba que la historia nos muestra... Intenta hablar un poco más despacio y un poco más alto. Lo que se enfrenta a las bibliotecas son problemas que se han resuelto históricamente por tres días. Una de ellas es a través de las comunicaciones, comunicaciones entre las partes interesadas. O sea, se han usado muchas comunicaciones para resolver problemas. En segundo lugar, tenemos la generación, adopción o adaptación de normativas. Que sirven para dar también solución a varios problemas que se encuentran en las bibliotecas. Y en tercer lugar, para solucionar los problemas de las bibliotecas, se han utilizado las políticas. Que se diseñan, se implementan y se implantan a dar una solución. De esta manera, las políticas sirven tanto para resolver problemas como para establecer e instaurar los órdenes que se refieren para que la biblioteca sea capaz de alcanzar a sus cometidos. Sin embargo, ocurre con cierta frecuencia que en las bibliotecas las políticas no están declaradas. Pero podemos conocerlas nosotros viendo el estado en que se encuentra cada biblioteca. O las bibliotecas de una región. Y de esta manera, saber qué políticas son las que están aplicando. Tenemos en primer lugar que hablar sobre los repositorios. Los repositorios tenemos nosotros que dentro de un campo de dominio, este es un campo de conocimiento que se tiene, los sujetos se encuentran... Los sujetos se encuentran ante hechos o representaciones que identifican o miden generando de esta manera datos. Esos datos se pueden resguardar en bancos de datos. Ahora bien, los datos, cuando se les asignan patrones, relaciones y significados, o bien, se interpretan cambios en las condiciones de estos datos, o por el paso del tiempo, surge la información. Generalmente, esta se da cuando hay un interés, ¿sí? O cuando se le da una cierta importancia a los datos. Esta información se resguarda en unidades de información dentro de las cuales encontramos a la biblioteca. Una vez que esa información se organiza dentro de un marco conceptual, tenemos que dar el conocimiento. Es importante notar a este respecto que operan procesos de análisis y de comparación para que esto ocurra, y también esto marca una diferencia entre la información que puede encontrarse en un estado potencial y el conocimiento que más bien opera dentro de una actualidad. Este conocimiento tiene una... Se puede mirar como una capacidad o como un recurso tiene la cualidad de ser básico o explícito. Una vez que el conocimiento se integra y asimila a través de la experiencia, o bien obtenemos una cierta familiaridad con un contexto, llegamos a lo que es la idoneidad, que también recibe otros nombres como, por ejemplo, la competencia. Esta idoneidad... Perdón, me doy un paso atrás porque me lo diré. El conocimiento se resguarda en bancos de conocimiento y la idoneidad se resguarda en bancos de mejores prácticas. Esa idoneidad o competencia, cuando se perfecciona a través de la experiencia, nos lleva hacia un saber que se puede resguardar en bancos de saberes. Este saber me permite aproximarme a nuevos hechos y representaciones y vuelve a comenzar este ciclo. Sin embargo, no es un ciclo lineal. Opera a saltos de manera que en cualquier momento los datos nos pueden permitir también pasar a un conocimiento o un conocimiento podemos pasar a un saber. Depende de cómo se ven las experiencias en cada caso. Además, estas flechas verdes que observan ustedes me están indicando que cierto tipo de repositorios que se generan pueden servir también como base o relacionarse bien con otro tipo de repositorios. Muy bien. Ahora bien, esta tabla que les muestro ahora me ilustra a mí ciertas características, estas que están acá arriba, de los diferentes tipos de repositorios que yo he visto en el gráfico anterior y particularmente me hablan de ejemplos. Son ejemplos reales, algunos de ellos. Otros son nombres genéricos de ejemplos, pero que podemos encontrar en el mundo del día de hoy, en la actualidad, quiero decir. De esta manera, por ejemplo, podemos encontrar ejemplos en esta parte de aquí abajo, de bancos de saberes, de bancos de mejores prácticas, de bancos de conocimiento, de unidades de información y de bancos de datos. Y encontramos también otras características que los distinguen. Muy bien. Ahora, un tipo de repositorios que hemos señalado son las unidades de información, dentro de las cuales encontramos la biblioteca, los archivos y otros más que aquí podemos ver. Este es un gráfico que hicieron al inicio de los años 90, Inchart y Menou, franceses. Menou es una persona muy conocida, Michelle Menou. Y aquí tenemos nosotros diferentes tipos de unidades de información. Aquí tenemos unos, aquí tenemos otros, y acá abajo tenemos estos otros cuatro. Este gráfico que ellos hicieron es un tanto para representar las diferentes actividades que se realizan en diferentes unidades de información. O sea, la vastedad que encontramos dentro del conjunto de repositorios que llamamos unidades de información es muy amplia. También depende mucho de ciertas características culturales que son las que definen el que existan en algunos países cierto tipo de unidades de información, que en otras existan otro tipo de unidades de información. Y eso lo podemos ver con mucha claridad cuando nos referimos a un tipo de unidades de información que son las bibliotecas. De esta manera, tenemos que las bibliotecas son espacios simbólicos que contienen datos, información y conocimientos que son organizados conforme diversos códigos. Antes de continuar comentando lo que se encuentra acá, quiero que veamos este gráfico en donde tenemos una ventaja competitiva que debemos entenderla en dos sentidos. Una ventaja competitiva es la capacidad que se adquiere al reunir, resguardar, procesar, interpretar información. Y también se puede entender como el estado de competencia en el que se encuentran los individuos. O sea, es una capacidad en sí misma, pero es una capacidad que también puede servir para competir con otros. Esa ventaja competitiva es siempre un antecedente y una intencionalidad que lleva a la creación de este tipo de unidades de información que son las bibliotecas. Esas bibliotecas se distinguen porque tienen una misión que está completamente definida y es clara cuando conocemos la ventaja competitiva que es distintiva de cada biblioteca. Esta misión determina una funcionalidad de la biblioteca en donde diversos recursos se van reuniendo para perseguir una utilidad. Esta utilidad nos lleva a generar un arreglo o disposición de un conjunto de recursos con los cuales podemos dar servicios. Todo lo que tiene que ver con el arreglo o la disposición opera a nivel de los productos. Esto es, determinados productos que se allegan o que genera la biblioteca van conformándose en una suerte de arreglo o disposición sobre la cual se establecen servicios. Los servicios operan directamente sobre el acceso. Es todo lo que se haga en términos de acceso para conducir a las personas, a una parte interesada, hacia esos recursos que pueda utilizarlos. Para ello, también se dispone de un cierto diseño de interior dentro del espacio de la biblioteca que atrae tanto locaciones, mobiliarios, señalizaciones y genera un ambiente. Ahora bien, la biblioteca sirve para la formación, la información y la recreación de sus usuarios, aunque también se utiliza de otras maneras, como un medio de poder para generar estatus y para ganar reconocimiento. La organización de la biblioteca se hace a partir de estos códigos que son de entrada, permanencia y salida y que se aplican a los diversos recursos de información, o sea, a estos que tenemos acá, del lado izquierdo de nuestro gráfico. Hay códigos de inventario, de catalogación, de clasificación, de control del lenguaje, de búsqueda, de uso de documentos, etc. Y todo esto queda conjugado. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible que se reúnan tantas cosas tan diversas en ese espacio? Bueno, esto tiene que ver directamente con las políticas y el orden que instaúan las políticas como vamos a ver más adelante. Hay diversos modelos de bibliotecas. Esto es porque continuamente se diseñan, desarrollan y ensayan estos modelos. Y en esa tabla podemos ver varios de los que se está hablando hoy en día que van desde la biblioteca tradicional hasta la biblioteca 2.0. No son los únicos modelos, porque además debo señalar que cada uno de estos modelos presenta variaciones en su aplicación en las diversas comunidades y en los diversos entornos culturales que podemos encontrar a nuestro alrededor. Entonces, es importante identificar los modelos como un aspecto que puede servirnos a fomentar la mayor creatividad en el trabajo que hacemos los bibliotecarios. Una que quiero comentar muy rápidamente y la que se habla cada vez más es la biblioteca digital. Y la biblioteca digital, claro, en esta tabla tienen características mínimas. Es mucho más rico lo que podemos decir sobre cada modelo de biblioteca. La biblioteca móvil es otra que se ha ensayado en muchos países. Quizá la intrusada, que es la que corresponde a este nombre que se le da en inglés como Embedded Library, la intrusada es una que busca meterse en un ámbito de universidades, en las actividades que realizan tanto los docentes como los alumnos. Y es un modelo muy específico que tiene varias variantes y que incluso ha generado una terminología nueva, como la, por ejemplo, la que maneja Stephen Bell cuando se refiere al Blended Librarian, que no tiene una traducción en español todavía. Es horrible la traducción si la tomamos literalmente. Sería como bibliotecario mezclado. Entonces, es importante, repito, conocer estos modelos diversos de bibliotecas que existen y que continúan desarrollándose. Ahora bien, entrando a lo que son las políticas, tenemos que nosotros podemos tener políticas en varios niveles. Hay una macropolítica, por ejemplo, aquí en México tenemos una ley general de bibliotecas que es nuestra macropolítica. Hay diversas políticas que se vinculan en mayor o menor medida con esa macropolítica, aunque teóricamente debieran rendir tributo a ella y luego con respecto a esta política puede haber micropolíticas. Entendemos nosotros que las políticas son enunciados que se hacen para servir como plan o guía cuando tomamos decisiones o emprendemos acciones. Estas políticas se pueden diseñar, implementar, implantar y evaluar como se muestra en esta parte de nuestro gráfico. Y son un proceso cíclico. En todo momento, a partir de la evaluación, se pueden modificar las políticas o bien se pueden afinar aspectos de las mismas. Ahora bien, las políticas de información podemos encontrar siempre presentes en el ciclo de la información. en esta parte de aquí donde está esta elipse es donde ubicamos nosotros a las bibliotecas con los diferentes procesos que ellas realizan desde la adquisición hasta el acceso. En el acceso, como yo había dicho, es donde ubicamos los servicios. Y aquí en la disponibilidad es donde instalamos los productos que se generan en la biblioteca o bien se adquiere la biblioteca, como por ejemplo todos los libros y demás colecciones que va conformando a través de adquisiciones. El proceso que hemos mencionado de las políticas lo ubicamos acá, el diseño, la implementación y la implantación y opera sobre normativas, acciones y decisiones. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Por qué son útiles las políticas? Bueno, porque sirven para todo esto que se indica acá. Pueden servir para informar, pueden servir para comunicar, además nos obligan siempre a pensar en la misión y los objetivos de la organización de adquisición que debe atender la biblioteca con sus recursos de información, además genera compromisos, establece estándares, reduce las decisiones unilaterales, capacita y orienta al nuevo personal de la biblioteca, asegura el teatro de consistencia de la colección a lo largo del tiempo y no solamente la colección, todo lo que es la biblioteca, todos los órganos de la biblioteca. Ayuda a la racionalización de las interrogaciones presupuestales y es un documento para las relaciones públicas. Este último que también corresponde a lo que hemos dicho de informar y comunicar es sumamente importante porque las políticas nos pueden ayudar a que otros entiendan de qué se trata, lo que se está haciendo en la biblioteca. Debo aclarar que están en cualquiera de los modelos de biblioteca que hemos visto operan las políticas hasta en la biblioteca digital. O sea, debe de haber políticas y mientras más explícitas sean, es mucho mejor. Tiene aquí también en las flechas negras con el texto que tiene adentro la identificación de cada una de las etapas del proceso de las políticas, o sea, los subprocesos de la política, del proceso de la política. De esta manera vemos que el diseño de las políticas consiste en generar formas de organización y funcionamiento cada vez más eficaces y eficientes para alcanzar los fines propuestos atendiendo a los requerimientos del sistema. Después sigue la instrumentación como vimos en el gráfico de la lámina anterior que es una enunciación de los componentes de política que también llamamos instrumentos que van a permitir que esta se aplique. La implantación consiste en poner en marcha o ejecutar los instrumentos que hemos definido y la evaluación se aplica a los otros tres para saber qué tan eficaces y efectivos han sido a lograr que se mantenga o que se mejore el orden de la biblioteca. El diseño y análisis propiamente dicho consiste en que a partir de unos objetivos y fijando un tema de las políticas que puede ser cualquier aspecto de la biblioteca definamos cuál es la línea de acción que vamos a seguir a fin de hacer la política estoy hablando de diseño ¿eh? A fin de establecer la política en la cual quieren ser un enunciado que me indica quién es el sujeto de la política cuál es el objeto sobre el cual opera qué necesidad está siendo atendida cuáles son las condiciones o limitaciones a tomar en cuenta una vez que ya tengo mi enunciado de política ya puedo ponerme a pensar qué tipo de instrumentos son los que yo prefiero para hacer realidad ni política a veces a definir estos instrumentos es importante conocer todos los elementos que estamos comentando aquí porque pueden también servir para orientar la reflexión que tiene que hacerse sobre los instrumentos de política más adecuados a hacer realidad lo que implica una política en el sentido contrario cuando yo hago un análisis generalmente parco de algo que ya existe a veces ocurre que no tengo yo un enunciado de política pero existe un estado de cosas una situación que se encuentra y entonces yo a partir de esa situación puedo inserir cuál es la política que está operando en ese estado de cosas vamos a ver un ejemplo más adelante de un estado de cosas en México en torno a las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula en donde un diagnóstico que se hizo en el año 2010 ha puesto el acento sobre algunas cuestiones que se encuentran en ese estado de cosas pero sin embargo no hay una política declarada no es claro ni existe un elemento ni como macro política ni como política ni como micro política que aclare bien qué es lo que está ocurriendo el análisis procede a la inversa el análisis puede comenzar viendo los instrumentos de política que son los más obvios en el estado de cosas que nos encontramos luego puede tratar de inserir un enunciado de política si es que no encuentra alguno en el entorno en el medio luego puede pensar en el tipo de líneas de acción que llevo para los cuales se generó ese enunciado de políticas es lo más fácil de todo publicarlo como un tema no siempre pero sí es lo más fácil y a veces también podemos tratar de inserir cuáles son los objetivos si es que no encontramos unos objetivos declarados a veces solo están algunos de estos elementos que estamos señalando y no tenemos el cuadro completo pero esas partes en su trabajo de análisis o bien encontrar los elementos o bien inserir cuáles debieran ser los elementos y esto sirve como base para una reflexión al respecto del estado de las cosas y así mismo puede poner la gente en la necesidad de hacer un trabajo mayor al respecto de las políticas e incluso trabajar de mejor manera los objetivos muy bien ahora yo he dicho antes las políticas establecen los órdenes de la biblioteca y aquí es donde yo muestro esto lo muestro a través de cuatro órdenes un orden institucional que siempre debe estar presente en la biblioteca porque las bibliotecas hasta ahora todavía no crecen aisladas de las organizaciones sino que son parte de organizaciones o grupos hay un orden físico un orden lógico y un orden sociocultural en este último encontramos a los recursos humanos he dicho antes que la biblioteca toda biblioteca tiene una ventaja competitiva que quizá ya se olvidó pero la biblioteca se creó para algo y esa es la ventaja competitiva se creó para darle una cierta capacidad a un grupo o a una persona a una ejecución a una empresa se creó para darle esta ventaja competitiva y a veces no solo como una capacidad sino para poder competir en un ambiente específico que puede ser por ejemplo un mercado cuando se trata de una empresa o para poder competir en un ambiente académico o sea académico nacional para una universidad por ejemplo esto claro y la universidad tiene una vocación de competir pero si no la tiene lo que le da es una capacidad consecuentemente un reconocimiento encontramos nosotros que por ejemplo el orden institucional se preocupa por aspectos estéticos y de ambiente en lo referente al orden físico en el orden físico encontramos aspectos como la ergonomía por ejemplo que es muy importante y que muchas veces no está considerada cuando nos referimos para poner un caso a la accesibilidad de la biblioteca para personas con discapacidad y el orden lógico está sujeto permanentemente a la interpretación ahí encontramos aspectos como las normativas y encontramos también la clasificación y el orden sociocultural como he dicho allá operan directamente los recursos humanos de la biblioteca y vemos cómo los recursos humanos incluyen directamente en el orden lógico y en el orden físico significa entonces esto que las políticas disparan estos órdenes dentro de la biblioteca la biblioteca puede ser vista como un proceso que tiene insumos y recibe requerimientos y al final llega a ciertos resultados puede haber conformidad con estos resultados y también se puede aportar ciertos beneficios la flecha curva que vemos hasta abajo nos significa que esto es un proceso cíclico siempre está se obtiene los resultados vuelven a aparecer requerimientos de insumos y está permanentemente operando la biblioteca también la biblioteca se puede ver sujeta a cambios cambios que impactan de manera diversa los diferentes órdenes de la biblioteca por ejemplo el orden sociocultural donde se ubicaba los recursos humanos se ve impactado por cambios sociales culturales y generacionales el orden lógico por la competencia de las empresas que cada vez vemos más empresas que están empezando a querer asumir las formas de trabajo y las atribuciones que antes creíamos que realizaban las bibliotecas lo cual no está mal y mucho menos el cambio tecnológico cambios administrativos y cambios normativos impactan el orden lógico el orden físico los cambios tecnológicos y la competencia de las empresas cada vez impactan el orden físico el orden institucional también se ve impactado por cambios administrativos financieros tecnológicos y políticos normativos pero de un orden superior por ejemplo cuando a nivel sectorial hay un cambio de política a nivel regional o nacional esto por supuesto que puede impactar este orden institucional de la biblioteca ahora bien también las bibliotecas definen políticas internamente y pueden participar donde muestra la flecha en la generación o desarrollo de políticas públicas de información o sea aquí observamos nosotros varias políticas que hacen las bibliotecas para administrar en algunos casos frenando ciertos ciertas actividades que pueden realizar esta biblioteca en ocasiones generando tendencias hacia otras actividades de esta manera opera la biblioteca hacia su interior que una biblioteca puede influir en el diseño en la instrumentación e incluso en la implantación de bibliotecas públicas en este tipo con este tipo de acciones la creación la adquisición la organización la diseminación y la evaluación de todo lo que realiza esto que ven ustedes acá que son unos pequeños chippers o cierres nos llamamos aquí en México me habla de que hay aperturas o cierres en cada uno de estos por supuesto la biblioteca puede participar como un agente para llegar a influir en las políticas públicas de información pero tiene que considerar que hay otros agentes que tienen intereses diversos y que también van a tratar de influir en las políticas públicas de información este ambiente es un ambiente que si quiere la biblioteca puede participar es que claro también tiene que ver si la entidad que es la propietaria de la biblioteca o sea la organización que es la propietaria de la biblioteca que sea que su biblioteca participe abiertamente en esto y habría que ver para alcanzar este tipo de intereses tiene interés en que participe bueno aquí mostramos muy rápidamente aspectos que tienen que considerar para la política pública de información si es que la biblioteca desea llegar hay un conjunto de informaciones que son la base y que son esta y esta de acá también si hay unas reglas claras para involucrarse en las políticas públicas de información estos son los principios de política pública de información en principio aquí en México no teníamos unos principios trabajamos en el año 2007 en la carrera mexicana de bibliografía promovió un seminario para establecer unos principios de política que ahí quedaron pero no se concluyó fue un trabajo que desgraciadamente no se pudo concluir un aspecto muy importante es todo lo que se refiere a la información de dominio público y con esto se van haciendo diferentes aspectos de la política pública de información que como he dicho en la lámina anterior aquí puede participar abiertamente la biblioteca a nivel de las acciones en México hace años se realizó un seminario para detectar la situación en materia de políticas públicas y políticas bibliotecarias que operan en América Latina y el Caribe y se encontró la situación que aquí vemos por ejemplo es muy curioso porque muchas de ellas podemos identificar que siguen aplicando a nivel América Latina y el Caribe en esa zona geográfica donde se aplicó lo que aquí estamos viviendo pero también igual en Europa podrían decir los colegas que han encontrado algo parecido tendencia a iniciar proyectos y actividades con una baja capacidad para concluirlas esto es que existe una gran capacidad de iniciativa y excelente creatividad para los proyectos y las acciones se diluyen se dispersan y pocas veces llegan a una terminación tal como se había previsto también hay una falta de continuidad de los proyectos porque son interrumpidos por una diversidad muy grande de razones no se prioriza sino que todo se plantea como de gran importancia no hay recursos para implementar las recomendaciones también faltan mecanismos para comunicar a las autoridades de nivel superior hay demasiado énfasis en la preservación de la herencia cultural de los países habla hasta el exceso de patrimonio pero no no se ve algo claro cuando se habla a lo respecto de esto con suma frecuencia se burocratizan y se formalizan demasiado las políticas con suma frecuencia también se proponen políticas con medidas restrictivas en lugares que estén dedicadas a la promoción y el estímulo también con suma frecuencia no se incluye a los usuarios en las discusiones esto es no se desincorpor en el trabajo sino que es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba es lo que se encontró en este seminario ahora muy rápidamente veré algunos ejemplos de políticas los tres primeros que vamos a ver son ejemplos que han salido de clases diversas que un servidor proporciona y son ejemplos realizados con mis alumnos sobre diferentes materias la materia de cada política se puede ver en la columna del tema generalmente es la materia que un servidor ha proporcionado y le deberán salir otros ejemplos estos unos ejemplos en particular porque hay evidencias que se obtienen para poder llegar a la construcción del iniciado de política que vamos a ver tenemos este primer ejemplo donde este es el objetivo que está planteado se está buscando atender como una política de desarrollo de colecciones y particularmente lo que se quiere resolver un problema para ello se ha contado con esta evidencia que se aportó identificamos nosotros cuál es el sujeto al que le debe de corresponder operar sobre este objeto atendiendo esta necesidad y con estas condiciones o limitaciones y de esta manera salió este enunciado de política dice la biblioteca debe realizar una campaña de sensibilización a los docentes en la que se brinden cursos de inducción inscripción talleres y capacitación sobre el uso de la biblioteca sería conocer el contenido y el uso de las bases de datos y que se difunda el acervo de reciente adquisición y se realice una propuesta con los docentes estos son los instrumentos que resultaron para este caso en particular fue un caso de una universidad si mal no recuerdo en esta universidad había un problema de comunicación con los docentes y para hacer que los docentes participen en el desarrollo de colecciones para ello tenían ellos hecho todo un expediente en esta universidad que se compartió durante el curso y de esta manera se pudo llegar a este enunciado de política y también a proponer estos instrumentos para poder realizar la política en el ejemplo dos tenemos que aquí es una el tema de la política es el préstamo externo a usuarios comunes internos así es como le llamaron los compañeros en el ejercicio esta es una biblioteca especializada tiene como objetivo el objetivo desde que partimos es un objetivo que ya tenían ellos definido igual que en el caso anterior es eficientar el servicio de préstamo externo de manera que se realice incorporando las excepciones efectadas como requeridas para su ejecución ah ya me acordé más este es un caso en el que hay excepciones que se han generado porque la autoridad cada vez que los usuarios se retrasan en devolver el préstamo externo los libera de todo tipo de responsabilidad y entonces genera un problema en la biblioteca la evidencia que tuvimos esa información que nos fue manifestando el cuerpo de bibliotecarios que tuvimos en el curso aquí tenemos el sujeto que debe operar sobre este objeto para atender esta necesidad así es como quedó denunciado de la necesidad considerando esta condición o limitación y de esta manera resultó esta política que tenemos acá dice que el consejo que es un órgano del cual depende la biblioteca actualizará los lineamientos para la operación del servicio de préstamo interno de libros de la biblioteca mediante la incorporación de las excepciones detectadas a la normativa recayendo la resolución de las situaciones no previstas en el director de la escuela y es una biblioteca especializada de una escuela y se definió que estos deberían ser los instrumentos a utilizar para hacer realidad lo que dice esta política el tercer caso que resulta de las clases que yo doy es una política de relaciones públicas y comunicación donde se identificó este problema que está acá y se obtuvo esta evidencia es información proporcionada por el director de la biblioteca todo el trabajo que se realizó está en el mercado por el objetivo de convenir con las autoridades la planeación anual bibliotecaria manteniendo las informadas el desempeño las mejoras y los requerimientos de la biblioteca de esta manera identificamos que la biblioteca es el sujeto que debe de operar con las comunicaciones con las autoridades para resolver esta necesidad y tomar en cuenta en cuenta estas consideraciones o limitaciones de esta manera nos quedó un enunciado de política que dice la biblioteca debe establecer formas permanentes y efectivas de comunicación con las autoridades que sirvan para el mantenimiento y desarrollo de la misión que mejoren la imagen que tienen de los servicios bibliotecarios a partir de este enunciado de política se pensaron los instrumentos que deben de servir para hacer la realidad ese enunciado de política luego vienen tres casos más que les pongo dos de ellos son de México y uno que encontré en España que me pareció muy interesante aquí tenemos un objetivo que está incluido dentro de una macro como parte de una macro política que es la ley general de bibliotecas en México en su artículo primero en los párrafos uno a cuatro romanos que son los que se muestran acá plantea este objetivo ¿sí? y eso nos sirve como marco para tratar de entender nosotros esto ya corresponde a análisis ya no es como en el anterior a diseño los tres casos son de diseño ¿cómo diseñamos en tres casos lo que les acabo de mostrar? esto hay un estado de cosas en México que es este y este estado de cosas que encontramos en México están vinculados con este enunciado de política que forma parte de esta macro política que dice corresponde a la Secretaría de Educación Pública efectuar la coordinación de la red nacional de bibliotecas públicas ese es el enunciado de política este enunciado de política queda muy claro cuál es el sujeto el objeto que nos habla aquí en la red nacional de bibliotecas públicas y hay un requerimiento o necesidad de coordinar esa red nacional de bibliotecas públicas no vemos nosotros nada que nos hable de condiciones o limitaciones en referencia que le vamos a tomar en consideración esta este enunciado de política tenemos que todo esto son instrumentos que ya existen y esta es una política de la red nacional de bibliotecas públicas y así es el tema de la red nacional de bibliotecas públicas lo que está haciendo la línea de acción es establecer un estado de cosas podríamos iniciar la línea de acción como una continuidad que está propuesta por la macro política y que opera de esta manera ahora a dónde nos puede llevar esto bueno hay diagnósticos que existen que muestran diferentes cosas es la información que nos podemos llegar conociendo este estado de cosas que nos permitirían en este momento seguramente entender que se requiere hacer varios cambios varias mejoras en la política bibliotecaria mexicana que opera en la red nacional de bibliotecas públicas a eso nos sirve el análisis otro caso que tenemos que les había comentado que también es de análisis es este tenemos acá que ni siquiera hay enunciados de política pero si contamos con un diagnóstico este que está acá que nos habla de cuál es el estado de las bibliotecas escolares y de aula en México este fue un documento que se hizo con la participación de varias organizaciones una de ellas española que es la ORI y lo que tenemos es un conjunto de instrumentos de política que es todo esto que existe en México incluso un nombre que viene a cargo del programa de lectura en el presente sexenio cambió de nombre y es programa de lectura y escritura claro este diagnóstico que es el único que tenemos ahora se hizo dos años antes del cambio de gobierno el cambio de gobierno el cambio de nombre del programa pero aún no tenemos una política aquí lo que podemos sacar de este primer análisis es que falta una política o sea cuál es la política nacional en materia de bibliotecas escolares de aula cuál es la política a la cual se ha creado todo esto a la cual se tiene todo esto o sea esa es una incógnita que tenemos ahora y que por supuesto no nos permite entender si tenemos acá que hay toda una dirección general que además cuenta con una dirección de bibliotecas y promoción de lectura que de alguna manera se encarga de comprar libros para todos existe también un procedimiento para comprar libros pero no hay una política y sin embargo hay un diagnóstico entonces esta es una situación para ponerse a reflexionar tenemos este último caso que tomamos de la Universidad de Castilla La Mancha de un documento que menciono acá abajo este es mi fuente en este caso y yo tengo que se plantea en ese documento como objetivo regular las líneas generales de actuación de las secciones de adquisiciones de bibliotecas generales del campus en lo que se refiere a la prestación de servicios de la adquisición de materiales geográficos y o documentales en cualquier tipo de soporte físico es mi objetivo y está alineado a ese objetivo este enunciado de política aparece dentro de una parte de este documento que está acá abajo que dice política de donaciones e intercambio tomamos acá solo lo que se refiere a donaciones de tal manera el tema es podríamos enunciarlo como donaciones o bien como desarrollo de colecciones donaciones esto es una parte específica del desarrollo de colecciones se enuncia así así es como lo encontramos en el texto excepto lo que viene entre corchetes la biblioteca de la UCLM se reserva el derecho de admisión del material biográfico donado tanto por inspecciones como por particulares teniendo en cuenta el interés y utilidad de dichos fondos para la biblioteca y sus usuarios encontramos que en el mismo documento vienen estos cuatro instrumentos de política este por ejemplo se puede tener acceso a él a través de un hipervínculo que me lleva a un documento que se puede confirmar y este que dice acá viene como parte de lo mismo una política de organización general de fondos una política de cero condiciones del donador o sea no admiten condiciones del donador viene también una política de donación de trabajos de fin de carrera u obras inéditas ese es el estado de cosas que nos encontramos en relación a esta política que sí está declarada en esta fuente y que es subsidiaria a este objetivo nos queda claro acá quién es el sujeto esta biblioteca y nos queda claro que el objeto se refiere al material biográfico donado que se ofrece en donación hay una necesidad la necesidad es de regular esas donaciones que llegan a ofrecerse a la biblioteca y hay ciertas condiciones aquí si hay condiciones donde dice teniendo en cuenta toda esta parte final hay que tener en cuenta interés y utilidad de dichos fondos para la biblioteca y sus usuarios es una condición o limitación ya tenemos el tema lo que está haciendo esta política yo puedo notar es estableciendo un estado de cosas y es su línea de acción ¿sí? eso me permite entender qué es lo que está haciendo esta biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha y yo pueda a partir de esta comprensión y de otra información que me pudiera llegar en mi análisis proponer posibles otras consideraciones que debes tener en cuenta para el tema que aquí le ocupa muy bien llegamos entonces a la parte final tenemos que el análisis y el diseño de políticas de información son procesos que pueden servir a las bibliotecas así como a otros repositorios para instaurar una mayor transparencia en sus procesos de detectar situaciones potenciales de mejora y para establecer una comunicación más efectiva con sus interlocutores en ese sentido el análisis de políticas nos puede servir muy bien para aclarar y documentar los órdenes establecidos en la biblioteca o los que son propuestos para su ejecución en varias bibliotecas por diversas organizaciones decisoras reguladoras y sectoras financieras que pueden tener un carácter local nacional regional o internacional por su parte el diseño de políticas sirve para entender cambios o atender problemas que se dan en las bibliotecas o bien para promover el desarrollo bibliotecario local nacional regional e internacional respecto es muy importante que no confundamos las políticas con los pronunciados de manifiestos declaraciones o procedimientos porque es tan común encontrar en documentos que les llaman políticas en las bibliotecas que se confunden con manifiestos declaraciones o procedimientos más común de lo que se imaginan en mis clases a veces hemos analizado estos casos y es muy muy frecuente encontrar esas confusiones por esta razón estamos convencidos de la necesidad de emprender el proceso de políticas en todo tipo de muchas gracias muchísimas gracias Robert creo que ha sido muy puntual con el tiempo te lo agradecemos de momento no había ninguna pregunta por el chat no sé si ahora quieren aprovechar si hay alguna no 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 ha habido no ha habido preguntas de momento pero bueno estáis a tiempo de formular ahora alguna si os ha quedado algún que alguna duda que resolver si son muchas lecturas ah la ventaja competitiva si a ver yo igual les invito si hay alguna pregunta alguna duda si bueno parece que de momento nadie se anima la clase María nos hace aquí una pregunta generalmente cuando puede ser que desde el principio las veamos nacer pero es más frecuente que lleguemos a bibliotecas que ya existen entonces según la situación que encontremos nosotros si tenemos la oportunidad de estar en un proyecto bibliotecario desde su nacimiento es muy bueno pensar en las políticas porque eso va a permitir desde un principio que se encarrile una forma de trabajo que va a permitir un desarrollo con mayor claridad y muy probablemente más eficaz en cuanto a los resultados que puede reportar ahora cuando yo llego a una biblioteca que ya existe y yo me encuentro que no hay políticas declaradas bueno es igualmente importante que se empiece a tratar de comprender la situación voy a poner un caso para explicarme en una ocasión no es poco frecuente que en mis cursos yo me encuentre a alumnos que me llegan a decir es que en la biblioteca no nos toman en cuenta las autoridades a veces me dicen los profesores ni participan ni quieren tener nada que ver con la biblioteca y se la pasan criticando que no encuentran nada pero tampoco se involucran o también llegan diciéndome cada vez hay menos alumnos que vayan a la biblioteca ya estamos buscando si debemos bailar la danza de los siete velos para traer a los usuarios o qué cosa debemos hacer entonces llega gente me he encontrado muchos bibliotecarios colegas desesperados muy desesperados pero cuando comienzo a practicar con ellos en los cursos sobre la materia que estamos viendo aunque no falta también quien me meta otro tema cuando empiezo a ver la forma como comenzamos a hablar me doy cuenta de que o bien el bibliotecario ya está metido en un problema de comunicaciones que son más bien comunicaciones con el agente del entorno de la biblioteca no se ha dado cuenta o bien y es muy frecuente ya se perdió ya se perdió la ventaja competitiva no saben la biblioteca para qué está ahí ya se convirtió en una rutina la biblioteca en un lugar de trabajo y no no tiene ningún sentido la biblioteca se sabe que tengo que tener libros para usuarios y que mientras hay usuarios tengo el trabajo pero pero no se entiende para qué está la biblioteca ahí me he encontrado esto con cierta frecuencia y es triste realmente triste que ocurra eso y entonces el trabajo de política es una oportunidad de reencontrar la ventaja competitiva a través del análisis del estado de cosas del estado en que se encuentra la biblioteca y yéndonos un poco más hacia lo general hacia la organización para encontrar y revivir la identidad esa ventaja competitiva lo que da la identidad a la biblioteca el para qué existe la biblioteca es un aspecto sumamente importante que debemos tratar de recuperar en las bibliotecas que sienten que perciben que se han perdido esta ventaja competitiva y encontrar la razón de ser yo veo también esto con mucha frecuencia en la literatura estadounidense como que los gringos han ensayado mil formas para mantener el interés en la biblioteca pero no han trabajado este aspecto de encontrar el para qué se creó para la biblioteca no han buscado esto y eso me llama mucho la atención por qué no lo han hecho por qué no han intentado irse por ese camino ¿no? también debo señalar que existen bibliotecas que tienen muy clara su ventaja competitiva desde así realmente son las menos pero sí hay algunas que existen que están con esa claridad de para qué existen y hay algo de eso María falta experiencia en los temas de política bibliotecaria también me he dado cuenta de eso pero es un tema que debería ser parte de las de las currículas de las escuelas y estoy convencido de ello sin embargo no se lleva o solo se menciona hasta donde vista yo tengo una inquietud muy concreta si podrías ampliar la idea de que se pone demasiado en la población de esta cultura de los países lo que comenta Enzo Molino en la reseña que él hizo de este seminario que comenté de las políticas de información en América Latina y el Caribe lo que él comenta es que muchas veces perdemos el norte diciendo que la biblioteca es importante porque es la evidencia cultural no lo sacan de eso pero si se dan cuenta ese es un discurso no voy a decir pellado aunque sería lo que más me quedaría es un discurso que ya se convierte en algo vacío o sea que significa que sea parte de la evidencia cultural es una obviedad es como decir que la biblioteca forma parte de una impoesfera y que es una obviedad pero para qué te sirve o sea no aclara nada a nadie aquí hay que ser como más concretos en las comunicaciones que tenemos con nosotros y no no perdernos en variedades está como cuando le preguntaron a un a una de nuestras vacas sagradas en una o un diputado en una reunión de por qué tienen que seguir manteniendo las bibliotecas si hay bibliotecas virtuales él dijo es que las normativas internacionales apoyan que haya bibliotecas tanto físicas como virtuales a ver qué se entiende por eso digo es una tontería si lo vemos bien disculpando que lo diga de esa manera pero es una buena tontería que no comunica nada y más bien nos hace ver como tontos como gente que parece que sigue viviendo en el pleitoceno yo sí creo ahí sí coincido con usted María en la necesidad de que cambiemos los discursos teniéramos un discurso de políticas que sean realmente útiles para comunicar a otros y a la misma gente de las bibliotecas para qué existen estas y cuál es la responsabilidad que les corresponde atender cuáles son los cometidos que se pretenden lograr eso es lo que se necesita y así es Ángel definitivamente de acuerdo con usted debemos pasar a un papel más activo para ello debemos adueñarnos del discurso de la biblioteca y una forma de hacerlo es haciendo políticas y analizando políticas y bueno pero a ver no sé cómo andamos de tiempo Paula andamos bien sí bueno yo creo que ya deberíamos de ir finalizando si no hay ninguna pregunta más hay alguna otra cuestión si no damos por finalizada la clase ya bueno pues en un principio si os parece lo dejamos aquí Robert de todos modos ha tenido la amabilidad de dejaros aquí vuestros datos de contacto por si acaso alguien quiere ponerse en contacto con él así que bueno muchísimas gracias a toda la gente que ha estado aquí esta noche bien de la amabilidad así que eso de la amabilidad que lo dejamos así que lo dejamos